Marlene, todos los días sale tempranito a trabajar y en la noche atiende su pequeño asadero. Su sueño es que sus hijas vayan a la universidad. Y aunque solo tenía un pedacito de tierra, cuando tienes fe, el éxito siempre llega. Nos ganamos 10 mil dólares para construir nuestra propia chanchera. Tengo mi propio negocio. Ahora yo ya soy una empresaria gracias a la favorita. Mis amigas me felicitaron porque íbamos a tener un negocio y ahora la tenemos. En mi vida había tenido un regalo tan maravilloso que gracias a Dios y a las personas que me están ayudando por hacer mi sueño realidad. El sueño de mi esposa y mía y ahí incluimos a mis hijas. Se le hizo realidad el sueño y el premio también estamos y lo puso esto. Yo estoy muy feliz y muy agradecido. De la emoción lloré porque ni yo lo creía que ya estaba listo lo que había soñado y lo que ibas a empezar a trabajar. Junto a mi familia, a todas mis hijas y a mi esposo. Estoy aquí una tarde aquí reunido junto a mis chanchos gracias a la favorita y a todo el asesoramiento que nos han dado. Hoy Marlene podrá cumplir el sueño de su familia gracias a la receta para el éxito familiar de la favorita. Tú también puedes cambiar tu vida. Familia que sueña unida, se mantiene unida. Estar juntos nos alimenta.